Seis horas de diferencia con Europa, una de la tarde, trece minutos. María Jimena, bienvenida a su segunda hora cero. ¿Qué tenemos para hoy? Pues muchísimas gracias, Julio. Aquí yo levantaba tempranísimo, cosa que me estoy acostumbrando, pero ahí voy. Eso es bueno. Aquí voy, sí, aquí soy. Eso es bueno. Le rinde el día, María Jimena, le rinde. No, yo sé, voy a, sí, voy a, me toca tomar tracaladas de café para poder vocalizar bien. Pero aquí estoy, porque además le tengo, Julio, un entrevistado, pues, que siempre, siempre da, pues, mucho que hablar. Pero sobre todo yo creo que ahora, en este momento en que comienza, pues, todo el debate electoral y que él ha sido, pues, una figura central en ese debate, yo creo que es hora de empezarle a esculcar realmente, esa sería la palabra, cuál es la estrategia que tiene él para empezar a plantear su posicionamiento hacia la carrera presidencial que él ha planteado. Porque él es el único candidato realmente que existe hoy, que es Gustavo Petro. Por eso lo hemos invitado aquí a la hora cero, Julio. Jimena, gran invitado, además porque de alguna manera uno siente, uno siente que ya los, la polarización comienza a ubicar a los jugadores en distintos lugares y bueno, hay un grupo que se quiere quedar en el centro, pero con el anuncio de la posibilidad de Tomás Uribe, que ya la han confirmado varios congresistas del Centro Democrático, pues usted sabe lo que pasa, ¿no? Que se arma el TOCOMP, el TOCOMP, todos contra Petro. Claro, ¿no? Y Petro yo creo que está en este momento mucho más, digamos, polarizado también que yo creo que hace cuatro años cuando comenzó a hacer su campaña y que lo llevó pues a tener tantos votos como candidato frente a Iván Duque. Pero yo creo que este Petro es distinto, a mí me da la impresión de que es un Petro que incluso niega el centro, ¿no? Ha dicho, oye, el centro no existe. Es interesante, ¿qué es lo que va a hacer Gustavo Petro? ¿Cómo va a hacer esa campaña? ¿Cómo va a polarizarse este país? Si es cierto, como dice usted, que Tomás Uribe va a ser el candidato a la, digamos, del centro derecha o de la derecha colombiana o por lo menos del centro democrático. ¿Con quién va a ir Gustavo Petro, Julio? Dígame usted, ¿con quién? Si no le gusta el centro, ¿con quién va a ir Gustavo Petro? No, y además que los lógicos aliados todos ya armaron rancho aparte, ¿no? Pues sí, pero... Todos han armado rancho aparte. Bueno, se le fue su vicepresidenta, ¿no? Imagínese que ese es otro de los dramas que, digamos, debe asumir de alguna manera Gustavo porque él tiene una, digamos que una mácula en ese sentido porque ha gobernado, es cierto, pero es difícil para ser equipo. Su co-equiper salió además maltratada, ¿no? Salúdelo, por favor, dele la bienvenida a su nuevo empleo, a su nueva madrugada, después de que Colombia recibió otros seis goles. Uy, sí, eso sí estamos como muy tristes con esa selección Colombia. Bueno, bienvenido aquí, Gustavo Petro, senador. María, María Jimena, bienvenida usted a su nueva actividad científica. Sí, muchas gracias. Espero que resulte bien. Pues muchísimas gracias, yo espero poder tener la cordura siempre a estas horas de la mañana. Eso estoy aprendiendo, pero ahí voy. A veces, bueno, no son tan cuerdos. Sí, bueno, yo no soy muy cuerda tampoco, entonces no me afana mucho. Entonces, en ese sentido, no tengo mucha preocupación. Pero vámonos al grano, senador. Yo creo que es evidente que comenzó el debate político, pues, y se comenzó y se inició, pues, esta campaña que va a ser una campaña larga, muy confusa y muy polarizada. Como decía Julio, ya es evidente que Tomás Uribe, pues, podría ser el candidato del Centro Democrático. Y usted es el único candidato realmente que ha dicho que va a ser parte, pues, de esa continente electoral hoy. Y usted comienza con una frase, y esa es mi primera pregunta, que yo creo que es lo que define hoy al Gustavo Petro de estos días. Usted lo ha dicho claramente, que usted sí quiere hacer alianzas con el Centro, pero a su vez ha dicho que el Centro no existe. Explíqueme cómo va a poder hacer ese tipo de alianzas con el Verde, que usted ha dicho varias veces también, pero a su vez, cuando dice eso, repito, siempre nos recuerda que es que el Centro no existe en Colombia. Ni en el mundo. Y básicamente porque la política del siglo XXI, en lo que vamos y en lo que va a haber, se divide realmente en dos grandes corrientes, no en tres, ni cinco, ni diez, ni mil. Son dos grandes corrientes muy diversas a su interior. Eso sí. Pero hay una divisoria de aguas, digámoslo así. Como antes, en el siglo XX también existía. En el siglo XX la gente se dividía entre derechas e izquierdas. Viajaban guerras entre ellos. Y Colombia vivió una. La guerra mundial, las dos incluso, son expresiones de eso. Pero la política cambió radicalmente y en esto tenemos que poner mucho cuidado. Por algo que usted mencionó, o en el mismo noticiero mencionaron hace unos minutos. El cambio climático. El cambio climático lo produce el ser humano. Una manera de producir. ¿Cierto? ¿Qué puede llevar a la extinción, a la especie humana en el corto plazo? Y en esa medida la política se divide entre política de la vida. Todo aquello que permita que la vida permanezca en el planeta Tierra. Políticas de la muerte. Y eso es la divisoria de aguas, claro. Al interior de la gran corriente de la política de la vida. Hay una diversidad de posturas, etc. Pero hay un hilo común. Pero eso es lo que usted dice. La vida en el planeta. Esa es mi opinión. Y por eso yo he afirmado, María Jimena, que entre la vida y la muerte no hay un punto medio. No se puede estar medio vivo o medio muerto. Aquí hay que tomar un asistio. Pero usted cuando dice, senador, senador, pero explíqueme una cosa, porque yo entiendo esa división que usted hace y me parece totalmente lógico. Lo que no entiendo es cuando usted se sitúa en Colombia y dice, bueno, yo para llegar a ser presidente tengo que hacer alianzas. ¿Hacer alianzas con quién? Con el verde, ¿sí? Que es lo más cercano que tiene usted. Pero a su vez usted ha sido muy duro con el verde. Ha sido, bueno, durísimo con Claudia López, que es la alcaldesa de Bogotá. La ha acusado de corrupta. Y además dice que el centro no existe, que son unos tibios. ¿Cómo hace usted para poder hacer unas alianzas? Porque usted necesita, pregunto, el centro. Yo entiendo su posición y usted está muy metido en ese tema del cambio climático, en el tema de, digamos, de proponer una política verde de verdad. Pero resulta que para llegar a presidente necesita hacer alianzas. ¿Cómo va a ser eso aquí en Colombia? ¿Y por qué ese desprecio al verde, que era una persona, pues, Claudia López, hasta donde yo sé, la alcaldesa, pues, incluso votó por usted? El verde fue una colectividad que estuvo muy cerca a usted. Ese verde no está hoy con usted. Y el centro, según usted, no existe. ¿Cómo lo ubica usted? ¿Cómo se ubica usted en este espectro político? Pues, María Jiménez, si me has entendido bien el tema de la política de la vida, entonces, ¿y cómo se llega a ser presidente de Colombia? Pues, teniendo mayoría. Y la mayoría, ¿quién la entrega? La ciudadanía. La principal alianza, el principal factor de poder en todos los terrenos es la legitimidad que pueda prestar la ciudadanía. Y en esa medida, ¿hacia quién se mira primero? ¿Hacia dónde se mira? Cuando uno sale a la acción política, independientemente si se vaya a ser candidato o no, pero cuando uno sale a la acción política de cualquier nivel, local, nacional, global, y miras a un lado y al otro, ¿a quién tienes que mirar? ¿A la ciudadanía? Esa ciudadanía que es diversa también, con todas sus complejidades, pero ahí está el primer factor de la política. Mira, Colombia Humana y mi nombre no hubiera sido absolutamente nada, pero nada, si ocho millones de personas no salen a votar, si cinco millones de personas en la primera vuelta no salen a votar por nosotros, por una propuesta. Si no confluimos, porque no fue que logramos seducir cinco millones de personas para convencerlas de una propuesta determinada, que es lo que llamamos la política de la vida, sino que confluimos. De cierta forma, logramos percibir lo que ya existía en esa ciudadanía como necesidades, como ansiedades, como esperanzas, y esa confluencia determinó, pues, eso que se vivió en el dos mil dieciocho. Entonces, ese es el primer eje hacia donde primero hay que mirar es hacia nuestra sociedad compleja, con esperanzas, con iniciativas, con frustraciones también, con muchísimos dolores. Y ahí el primer escenario es la acción. Sin eso, todo lo demás es carreta. Mira, sin eso, ni siquiera tú me estarías entrevistando en este momento. Entonces, el primer eje es ese, la alianza, el pacto con la sociedad colombiana, la confluencia hacia donde una mayoría de la sociedad quiere ir. ese es el primer punto. Ahora, dentro de las figuras de la política tradicional colombiana, sus fuerzas políticas que son muy pequeñas en relación a las fuerzas de la sociedad, ojo, por eso no podemos perder, digamos, el prisma. Las fuerzas políticas en Colombia, tú miras esas encuestas que salen, incluso las últimas, cuando le preguntan a la gente, ¿y usted de qué partido es? o el año. Esa mayoría no es de nada. No está identificada con las agrupaciones políticas, incluida la nuestra, que en esa encuesta entre otras se encabeza, ¿no?, con el centro democrático. Pero, en realidad, la mayoría de la sociedad no está sintonizada con las organizaciones políticas. Entonces, Gustavo, usted lo que está diciendo, senador, es que usted lo que está planteando es que usted va a hacer una campaña, bueno, de hecho lo ha hecho, sin partidos políticos, sin necesidad de un partido político, sino solamente apelando a la ciudadanía, sin personas que entren al Congreso, pero es que necesita también un bloque departamentario para el Congreso. indudablemente, pero mira, yo llevo 10 años, una década, ahí hay un artículo de la Constitución que dice que todo ciudadano o ciudadana tiene derecho a fundar partidos. Están los primeros artículos, es un pilar de la Constitución, y yo llevo 10 años sin poder hacerlo, no realmente porque no quiera, sino porque no nos han dejado, no lo han permitido. Bueno, ¿y porque se ha cambiado de nombre cada ratito que entra usted? No, 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 porque la normatividad colombiana y la justicia, porque hemos ido a la justicia a pedirles, a implorarles que nos permitan nuestra actividad legal, y no ha sido posible. 10 años, 10 años donde hemos ganado la alcaldía de la principal ciudad de Colombia, donde hemos pasado la segunda vuelta presidencial, casi. tocamos la presidencia, donde hemos tenido bancadas no solamente en el Congreso, sino también bancadas, la Bogotá, que es bancada femenina, y en muchos lugares del país, diputados, etcétera, todo eso, y sin embargo, han pasado 10 años, y a nosotros siempre nos corresponde recoger las firmas de la ciudadanía para poder participar. no es que no nos agrade, digamos, lo hemos hecho, nos ha tocado y hemos asumido esa responsabilidad, lo cual no significa que no queramos generar un movimiento político, y de hecho existe, lo que pasa es que no es reconocido por el Estado, y por eso nosotros tenemos cero financiación política, cuando el Centro Democrático tiene 60 mil millones de donaciones y de transferencias públicas del Estado, incluidas transferencias extranjeras de venezolanos, nosotros tenemos cero pesos, ni un solo peso, y así participamos en unas condiciones de desigualdad económica, etcétera, pero, ¿qué es lo que nos ha mantenido a flote, y no solamente a flote, sino en una carrera relativamente exitosa? Pues la ciudadanía, no hay nada más, la ciudadanía es la que ha permitido que Colombia Humana viva, y que una persona como yo pueda, digamos, aspirar a la posibilidad de gobernar el país, y a que tú me entrevistes, si eso no fuese, si esa ciudadanía no estuviera allí al lado nuestro, no, 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 estaría por allá viendo un libro en qué rincón del país. Claro, pero, senador, entonces, ya entiendo. Claro que sí estoy escribiendo un libro, pero bueno. ¿Está escribiendo un libro sobre qué? Sobre cambio climático y acumulación de capital, una, para la campaña. Es un libro analítico de la economía, no, no es para campañas, es un libro para, para economistas, y los que se acerquen a eso, trato de analizar desde la perspectiva de la economía clásica, la economía política, el cambio climático. Senador, yo quería, entonces, llevarlo a eso donde usted está llegando, y es que, pues, para poder llegar a la presidencia, que es lo que usted quiere, yo me imagino que eso no hay ninguna duda, ¿sí? Usted necesita, de todas formas, no solamente la ciudadanía, sino una corporación, partido, movimiento, como usted lo quiera llamar. Usted ha tenido muchas, y por eso ha podido hacer todo lo que ha hecho, y cambia, la mayoría de las veces le ha tocado cambiar porque no ha logrado construir también un partido político. Pero mi pregunta es la siguiente, la experiencia que se ha visto, mucha gente se pregunta, bueno, Gustavo Petro tuvo mucha cantidad, o sea, tuvo ocho millones de votos, tuvo realmente una gran respuesta a la ciudadanía, pero, a la hora de armar equipo, y le pregunto eso, porque lo que le pasó con su coequipera, Ángela María Robledo, pues, digamos, prende cierta alarma sobre la capacidad que tendría usted de armar un equipo si llega usted a la presidencia. Los equipos que usted siempre con los que llega siempre se le desbaratan por alguna u otra razón, y la decisión de Ángela María, y lo que Ángela María ha dicho después de que salió de Colombia Humana, pues ha sido adverso, y fue su coequipera, se la jugó por usted. ¿Qué le dice a esas personas que dicen o que cuestionen y señalan, digamos, esa falencia que podría tener ese proyecto político suyo, y es que no arma equipo, los equipos se le desbaratan, y las personas que están cerca a usted se salen y terminan en el verde, como le pasó a Ángela María Robledo? Mira, yo pienso que es al revés. Si yo miro la perspectiva desde largo plazo de mi vida, de mi vida política, yo he estado cada vez como en unos círculos más grandes, cada vez más grandes, pero manteniendo una coherencia. Yo no he cambiado en mi manera de entender muchas cosas, digamos, los ejes fundamentales de mis principios políticos se mantienen firmes, y yo fui militante del M-19, nunca lo he ocultado. El M-19 encaró un proyecto democrático desde muy peladito en T, y estuve hasta su último día y fui parlamentario por la DM-19 por Cundinamarca la primera vez que llegué al Congreso. después de la Constituyente. La Constitución expresa en buena parte el proyecto democrático del Movimiento 19 de abril, y esa es mi primera fase. Y de ahí no salgo porque sí, de ahí salgo porque termina la fase del movimiento. Y después inauguramos con Navarro y con otras personas que estaban en el Congreso de la República porque pudimos retornar al Congreso el Polo Democrático y lo fundamos, se llamó PDI, yo fui fundador del PDI y estuve allí durante muchos años hasta el año dos mil diez y básicamente me sacaron, me sacaron por el tema de los morenos rojas, bueno, ya una historia muy conocida. el Polo Democrático llegó a ser un movimiento más amplio que el M-19 antes. Y de ahí pues en lo que se llaman los, ¿cómo se llaman? los grupos significativos de ciudadanos fundamos progresistas que es lo que gana Bogotá Humana. el equipo de gobierno fue excelente en mi opinión, pues claro, tuvimos fallas, tuvimos, hubo gente que nos nos defraudó, me tocó denunciar a alguno por corrupción incluso. pero la inmensa mayoría del equipo Bogotá Humana configurado sobre todo por mujeres fue excelente y es una de las experiencias el día que me estén muriendo si soy consciente de eso será de las experiencias que mejor recuerde porque concretábamos un proyecto democrático en función de las personas más excluidas en la ciudad en la realidad misma y Bogotá Humana es la cuna de Colombia Humana que es esta fase pero por qué no ocupó Ángela María por qué no ocupó Ángela María es el mismo hilo conductor y fíjate Colombia Humana si se compara con la primera fase el M19 es muchísimo más grande más amplia más diversa obviamente enfocada en los problemas actuales no es una repetición del pasado mi vida porque ha estado hasta este momento en círculos por lo menos en tres fases cada vez más grandes con muchísima más gente de la que era la fase anterior en esas fases hemos tenido compañeros y compañeras de camino si yo me pongo a pensar cuánto de mi primera fase cuando yo era un joven están hoy empezando porque muchos fueron asesinados la mayoría pues son muy pocos son muy pocos porque cada fase trae digamos unas generaciones que se vinculan permanecen una parte otra se van bueno ahí estaba viendo un poco en el polo democrático ahora por trinos que esa historia la conozco como decenas de personas se iban al univismo por ejemplo eso sucede digamos todo proceso político es así la gracia de este proceso político es que es cada vez más grande bueno pero yo invité si recuerdas para responderte tu pregunta en concreto el proceso en el 18 en más o menos hacia febrero mes de febrero del 18 yo invité a Clara López invité a Humberto de la calle que era candidato ya en ese momento del partido liberal invité a Fajardo invité a Claudia que era candidata del partido verde no era Fajardo Fajardo era de compromiso ciudadano invité a Claudia a Robledo que era el candidato del polo a hacer una consulta para escoger un solo canto eso fue en febrero y yo no encabezaba las encuestas no teníamos ni idea de lo que iba a pasar hacia adelante el que encabezaba las encuestas era Fajardo yo creía tenía la íntima convicción de que quien iba a ser el posible ganador en esa consulta era Humberto de la calle y estaba dispuesto a tener la campaña cuando llegó el momento de la consulta solo estuvimos con Caicedo ahora gobernador del Magdalena si Clara López si Clara López hubiera participado en esa consulta que hasta la última semana mantuvo su idea de participar Clara López hubiera sido la candidata vicepresidencial yo me dediqué ante el hecho de que el Partido Liberal no quiso entrar en consulta y se llevó a Clara López si usted usted le propuso a Ángela María pero hagámosle la pregunta correcta o sea la pregunta que yo le hice ¿qué es lo que pasó? o sea ¿qué fue lo que pasó con Ángela María? porque quiero hacerle la última pregunta que tiene que ver con una persona que usted también ha cuestionado mucho que es con la posibilidad de que Néstor Humberto Martínez sea el embajador en España para concretar rápidamente esta última pregunta que le hice Bueno Ángela María nos acompañó muy bien en toda la campaña no tengo ninguna queja de ella yo no tengo mayores quejas de ella digamos y es cierto nunca jamás la he maltratado ni nada por el estilo ni más saltaba la invité a ser la candidata a la alcaldía por Colombia Humana en Bogotá Bueno ella se siente maltratada por además por los petristas por los petristas de las redes tampoco es cierto que sean petristas es porque se meten en las redes sobre todo el Twitter el Twitter es como meterse a un baño público sí y entonces tú ahí puedes encontrar en la pared una poesía muy hermosa y también te puedes encontrar cualquier cantidad de sandeces groserías y de todo sí y eso es cierto pero ella es como un baño público y tú no puedes confundir no puedes confundir ingenua si lo haces lo que pasa en las paredes de un baño público con lo que pasa en un movimiento político en Colombia Humana vamos de la María Robledo ha sido antes y lo es bien recibida ella es ingresista con la votación que la ciudadanía depositó por Colombia Humana y nosotros no tenemos dos nada para decir que se vaya no queremos que se vaya senador dos últimas preguntas primero ¿qué opina usted de toda esta discusión que ha habido alrededor de la posible nombramiento posible nombramiento Néstor Humberto Martínez como embajador en España lo pregunto porque usted ha sido también muy crítico de su gestión como fiscal en fin y lo otro ¿qué opina usted pero con una palabra de la posible candidatura de Tomás Uribe? Néstor Humberto es el gran encubridor oficial estatal de uno de los hechos de corrupción más grandes del país Odebrecht él es copartícipe de los hechos de corrupción por esto me va a demandar otra vez ante la justicia buscando a sus amigos en la justicia pero él es copartícipe de la corrupción uno de corrupción de Odebrecht es una negociación con el gobierno para rebajar los impuestos seguridad tributaria de contratos de estabilidad tributaria él era el abogado de Odebrecht y efectivamente le bajaron los impuestos usted María Jimena con lo que gane ahí en su nuevo oficio periodístico paga más impuestos que lo que iba a pagar Odebrecht Odebrecht iba a pagar el 0.4% de impuesto de renta cualquier empleado paga en Rete Fuente y en cuanto a Tomás Uribe y en cuanto a Tomás Uribe bueno pues eso es la libre voluntad del centro democrático igual que te iba a decir de Ángela María de que las personas son libres y ni más faltaba que en un proyecto democrático como Colombia Humana se coarte la libertad política ni por el Chira permitimos eso el estalinismo no existe en nuestro corazón igual el centro democrático pues es libre de escoger sus candidatos si va a ser Tomás Uribe pues va a tener que explicar el tema de la toma franca bueno yo creo que aquí podemos finalizar la entrevista Julio de Gustavo Petro muchísimas gracias senador y doy paso a Julio a todos sus nuevos oyentes muchísimas gracias María Jimena por su hora cero de hoy y gracias al senador Petro regresamos en segundo desde San Andrés y Providencia gracias gracias gracias